En primer término para expresar también mi preocupación por este asunto de los trabajadores de las petroleras en Colombia y particularmente por el caso de Pacific Rubiales, yo quiero llamar nuevamente la atención de estas empresas y del gobierno nacional para que reconozcan que lo que hay es un problema social de grandes proporciones con los trabajadores de una parte y con las comunidades vecinas a sus campos de la otra. Ya hubo hace unas semanas agudas contradicciones en el municipio de Puerto Gaitán, poco después en el propio campo de Pacific Rubiales, después hubo problemas complicados también en Barranca de Upía, en el municipio de Purificación en el Tolima y nuevamente ayer y hoy en el campo de Pacific Rubiales. Entonces, para insistir en que allí lo que hay es un problema social, laboral, de comunidades, de medio ambiente, de salarios, de estabilidad laboral, de formas de contratación completamente inaceptables y que lo sensato no es seguir reprimiendo a esos colombianos, sino que primero las empresas y particularmente Pacific Rubiales asuma una actitud sensata de reconocer que hay un problema que debe ser atendido con una concepción democrática. Y en segundo tiempo, que el gobierno nacional entienda que no es reprimiendo cómo se resuelven estos asuntos y en ese sentido también señalar mi inconformidad, mi desacuerdo con la represión de la que fueron víctimas esta mañana a los estudiantes de la Universidad de Pamplona en ese hermoso municipio de Norte de Santander. De otra parte, señor Presidente, estuve el viernes, tuve la fortuna de estar en Pasto, en Nariño, donde tengo amigos muy queridos y entre un pueblo al cual admiro mucho. Y se me pidió expresamente el favor que trajera aquí a Bogotá, a la plenaria del Senado, la mención de tres situaciones complicadas que se viven en ese departamento. La primera, el fracaso, digamos, en este momento de la vía que conduce a Pasto hasta el municipio de Chachagüí, que es donde queda el aeropuerto de la capital de los nariñenses. Esa obra se viene desarrollando de manera desastrosa y se necesita una intervención seria del gobierno nacional que apunte a resolver ese problema. Hay también un asunto complicado que tiene que ver con los precios de los combustibles, particularmente también en la ciudad de Pasto, un asunto al cual se le debería poner atención y resolverlo también dentro de una lógica democrática que no se viene aplicando. Y por último, y en tercer término, también se me pidió que trajera el mensaje de un impacto social muy grave que está generando una reforma urbana, llamémosla así, de la calle 27, si no esté mal, que es una calle que está siendo derribada de manera inmisericordia para abrirle camino a un proyecto absurdo de movilidad en la ciudad de Pasto. Un proyecto que además se adelantó, yo no entiendo por qué razón, el Ministerio de Cultura le dio al pase a una defesio que le genera un daño profundo al centro histórico de la capital de los nariñenses. Expreso entonces estas preocupaciones y llamo al gobierno nacional para que las atienta. En tercer término, expresar también mi solidaridad, señor Presidente, por los reclamos de los boyacenses en contra de una estación de bombeo que insiste Copetrol en instalar entre el municipio de Suta Marchán y Villa de Leyva, en una zona de reserva arqueológica, en un sitio de un importante río de la región, con un impacto paisajístico absolutamente desafortunado, que ha generado una repulsa grande en Boyacá, con toda razón repulsa hacia ese proyecto que yo, sobre la cual expreso mi solidaridad y la del polo democrático alternativo y llamo también a Ecopetrol y al gobierno nacional a atender esos reclamos de una manera sanzata, democrática y civilizada. Y por último, expresar, aunque sé que dentro de unos momentos la senadora Gloria Inés Ramírez va a leer una constancia del polo en ese sentido, pero yo quiero expresar personalmente mi llamado a los colombianos a respaldar la idea de un Estado palestino, de darle al pueblo palestino el derecho a tener su propio Estado y en ese sentido expresar mi desacuerdo, porque sea el gobierno de Colombia quien supuestamente nos represente en este momento ante las Naciones Unidas uno de los pocos gobiernos de América que se niega a reconocer el Estado palestino. En eso es terriblemente desafortunada, equivocada la posición del presidente Juan Manuel Santos que nuevamente se somete con mansedumbre al pensamiento de Washington, que es un pensamiento que por supuesto no contiene la concepción democrática que debería contener para garantizarle a los palestinos, al pueblo palestino como a todos los pueblos del mundo, un Estado que por supuesto avance en el camino de lograr la paz y la estabilidad entre los pueblos de Israel y los pueblos palestinos y de toda la región, paz que por supuesto está perdida desde hace cerca de medio siglo ya y que es hora de encontrar para lo cual es importante la constitución de ese Estado palestino. Muchas gracias señor presidente.